El 2024 parece que no será un año demasiado pacífico. En un mundo donde las tensiones geopolíticas continúan escalando, la alianza entre Rusia y Corea del Norte frente a Estados Unidos plantea un escenario hipotético de confrontación que no puede ser ignorado. Si bien las dos principales potencias nucleares tienen, a grandes rasgos, el mismo poderío armamentístico, la diferencia fatal puede darle el dictador Kim Jong-un, quien ya ha demostrado no tener miedo de enfrentarse con los norteamericanos. En este video pondremos a comparación la capacidad de ataque y de respuesta de cada bando y sus posibles alianzas, así como también imaginaremos los distintos escenarios y consecuencias de una guerra nuclear a escala global. Como nunca antes en este siglo, suenan en el mundo tambores de guerra. La tensión está latente, y ya escaló a hechos y amenazas mucho más graves que los sucedidos durante la Guerra Fría. El pasado 16 de febrero de 2024, el gobierno de Joe Biden alertó sobre la posibilidad de que este mismo año Rusia lance un arma nuclear al espacio. Vladimir Putin, por su parte, negó tales acusaciones, pero Estados Unidos aún insiste con que el gobierno ruso miente. Según inteligencia norteamericana, Putin tiene planes de desplegar armas de destrucción masiva, incluyendo la capacidad de destruir satélites mediante una ojiva nuclear adherida a su estación espacial. Esta acción violaría el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre que Rusia había firmado en enero de 1967. La advertencia de Estados Unidos surge tras declaraciones del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre una amenaza grave relacionada con la seguridad global y con las supuestas ambiciones de Putin. Estados Unidos afirma que su inteligencia es correcta y advierte que Rusia podría lanzar un arma nuclear que apuntaría a satélites de comunicaciones, pero no a personas en la tierra. Contrario a lo que creíamos, la guerra atómica tiene una alta probabilidad de comenzar, no con un ataque directo y masivo a la población civil, sino primero con la destrucción de las intercomunicaciones. Una guerra cibernética que ya estaría a punto de comenzar. Lo cierto es que, de la destrucción de satélites a la detonación en tierra de una bomba atómica, solo hace falta una escalada más del conflicto. Algo que, con los mandatarios actuales y la especulación del poderío militar de cada bando, sería muy fácil que suceda. Rusia sabe que la aniquilación de su enemigo significaría el suyo propio, pues no tiene forma de evitar el contraataque masivo por parte de Estados Unidos, que sería automático y certero. Aunque Putin es cuidadoso y piensa bien sus acciones militares, Rusia tiene un as bajo la manga. Se trata de un aliado peligroso, muy inestable e impulsivo, capaz de lanzar el primer misil atómico que desencadenaría la tercera guerra mundial. En el escenario bélico más probable, Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, será quien presione el botón rojo que obligará al resto de potencias a lanzar todo su armamento. Si las detonaciones de Nagasaki y de Hiroshima dieron de inmediato fin a la Segunda Guerra Mundial, la decisión de detonar una sola bomba atómica en el contexto actual sería el inicio de un desastroso juego de dominó. No sabemos a ciencia cierta qué pasaría inmediatamente después de la primera bomba, quién atacaría y a dónde. Pero podemos hacernos una idea del encadenamiento de destrucción masiva. Las siguientes imágenes son detonaciones de prueba que se realizaron durante la Guerra Fría. Imagina lo mismo, pero con la fuerza potenciada de cientos de kilotones. La reciente profundización de la amistad entre Rusia y Corea del Norte sugiere un fortalecimiento de alianzas que nos recuerdan a los momentos más álgidos de la Guerra Fría. Esta vez con acciones conjuntas mucho más graves y en medio de un humor social global en peligro de violentarse hasta estallar. La colaboración de ambas potencias bélicas puede llevar a estrategias que, durante este mismo año, aumentarían las tensiones con Estados Unidos. De hecho, ya Putin y Kim Jong-un han avanzado en el desarrollo y transferencia de tecnología militar. Cooperación económica para evadir sanciones, intercambio de inteligencia y, por último, lo más preocupante, una estrategia de disuasión nuclear compartida. Expertos advierten sobre la creciente capacidad de Corea del Norte para lanzar misiles con posibilidad de alcanzar territorio estadounidense, entre el que se encuentra Los Ángeles como un blanco fácil. Por otro lado, el ejército norcoreano, siendo el cuarto más grande del mundo con más de un millón de miembros activos y seis millones en reserva, está significativamente desplegado cerca de la zona desmilitarizada que amenazan la soberanía de Corea del Sur. El dictador norcoreano se ha mostrado más de una vez orgulloso de su ejército y ha hecho alarde de la brutalidad de su poder militar. Por su parte, Estados Unidos valora a Corea del Sur como un aliado clave en Asia para contrarrestar las amenazas de Corea del Norte, cuyas pruebas nucleares y lanzamientos de misiles elevan las tensiones regionales. La presencia militar de Estados Unidos en el sur y los ejercicios conjuntos se interpretan en el norte como provocaciones. En caso de conflicto, se espera que Corea del Norte utilice toda su artillería contra Corea del Sur, causando un número devastador de víctimas desde la primera detonación. La probable respuesta de Estados Unidos a un avance norcoreano implicaría un uso masivo de la potencia aérea para detener el avance, mientras se moviliza el armamento pesado a la región. En cuanto a la nación rusa, aunque siguiera desplegando su vasto arsenal en Ucrania, eso no le impediría tomar partido en caso de una guerra entre Norcorea y Estados Unidos. Misiles balísticos terrestres, submarinos y aviones rusos están listos para llevar la destrucción a cualquier parte del globo. Mientras Biden guarda silencio sobre sus armas nucleares, Rusia se ha vanagloriado de sus avances, incluso poniendo en alerta a sus fuerzas para cualquier movimiento de Estados Unidos. Expertos advierten que, si bien es poco probable que se utilicen armas nucleares en el conflicto ucraniano, Moscú podría emplear su arsenal como disuasivo para frenar las acciones de Estados Unidos y sus aliados. Putin sigue siendo categórico en su visión del nuevo orden mundial. Cuando se produzcan algunos cambios internos en Estados Unidos, cuando comiencen a respetar a otras personas, a otros países, cuando busquen compromisos en lugar de intentar resolver sus problemas mediante sanciones y acciones militares, entonces se crearán las condiciones fundamentales para el restablecimiento de relaciones plenas. En cuanto a la cantidad, Rusia y los Estados Unidos tienen un número similar de armas nucleares. Según una estimación de la Federación de Científicos Americanos, el inventario de ojivas de Rusia asciende a 5.977. En comparación, los Estados Unidos tienen 5.428. Esas cifras son similares debido a los acuerdos internacionales de control de armamentos para limitar el tamaño de los arsenales nucleares de cada país. Se puede llegar a pensar que esta paridad evitaría cualquier intento de ataque, pero si se le suma a Rusia el poderío nuclear de Kim Jong-un, Norteamérica queda en ligera desventaja, no tanto por la cantidad de armamento coreano, sino por su cercanía con la costa oeste americana y la posibilidad de que el dictador desee lanzar allí la primera bomba. El arsenal nuclear de Corea del Norte incluye entre 40 y 50 ojivas nucleares y misiles con un alcance de hasta 6.000 kilómetros. El régimen también ha desarrollado armas químicas y biológicas, y desde 2003 no es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. Por su parte, la triada nuclear rusa, compuesta por bombarderos estratégicos, submarinos y misiles intercontinentales, representa una fuerza destructiva sin ningún tipo de comparación. Con ojivas de hasta 400 kilotones, estas armas superan en poder destructivo a la bomba de Hiroshima por más de 25 veces. Desde la Segunda Guerra Mundial, las potencias nucleares han acumulado arsenales como elemento disuasorio. Y ahora, Rusia y Estados Unidos lideran la corrida armamentística. Los misiles balísticos intercontinentales de largo alcance son la joya de la corona del arsenal ruso. Capaces de alcanzar ciudades importantes de Estados Unidos en cuestión de minutos. Aunque ambas potencias poseen arsenales no estratégicos, Rusia ha mantenido en gran medida su inventario, mientras que Estados Unidos ha reducido el suyo. La modernización del arsenal ruso incluye tanto armas de la era soviética como nuevas tecnologías, algunas de las cuales han sido reveladas por Putin. Este panorama se complica aún más al considerar la dimensión cibernética de la seguridad. La vulnerabilidad a ataques informáticos introduce un nuevo frente potencialmente desestabilizador. Como dijimos al inicio, no hay que pasar por alto los ataques hackers, pues una ofensiva de estas características sería el inicio de una crisis nuclear. Hagamos una pequeña simulación de lo que sería una escalada del conflicto. Inicialmente, el intercambio de misiles nucleares entre Corea del Norte y Estados Unidos desencadenaría una serie de respuestas automáticas, incluidos ataques de pulso electromagnético, denominados EMP, que devastarían las infraestructuras eléctricas y electrónicas. Estos ataques son seguidos por golpes directos a instalaciones de mando, control y lanzamiento nuclear, buscando neutralizar la capacidad de respuesta del adversario. Los misiles balísticos intercontinentales, que tardan aproximadamente media hora en alcanzar sus objetivos, están diseñados para impactar en ciudades principales no solo por su importancia militar, sino también para obstaculizar la recuperación post-conflicto del enemigo. La destrucción resultante de estas explosiones nucleares es inmensa, pulverizando instantáneamente a las personas en las proximidades y causando incendios, ceguera y daños estructurales a mayor distancia. En las imágenes que vas a ver a continuación, se puede ver el despegue de uno de los misiles nucleares con los que cuenta Corea del Norte, el cual tiene capacidad para llegar en cuestión de minutos a la costa oeste de Estados Unidos. Para este momento del conflicto hipotético, suponiendo que Kim Jong-un ordenara el primer lanzamiento de destrucción masiva, se puede estimar que Los Ángeles, Chicago y Nueva York están absolutamente devastadas. Corea del Norte no la tiene menos fácil pues su territorio fue aniquilado con bastantes menos ojivas de las necesarias para destruir Estados Unidos. Sin embargo, a esta altura Rusia aprovecha la destrucción con Corea y termina de bombardear las principales capitales americanas antes de que la represalia se complete. Pero mucho cuidado, porque si escala un conflicto, no será solo un asunto de tres potencias nucleares. El Reino Unido y Francia, al ser potencias nucleares y miembros de la OTAN, se ven obligados a defender a Estados Unidos, según el artículo 5 de esa organización, lo que lleva inexorablemente Rusia a extender sus ataques a estos países. Before it loses its weapons systems, Russia fires warning shots, responding with missiles launched from launchers, vehicles and submarines. The main purpose of nuclear strike is not to kill as many people as possible, but to destroy the very possibility of a retaliatory or second strike. Según expertos, en una posible guerra nuclear, nos encontraremos con tres etapas devastadoras. En la primera, después de un intercambio del primer ataque de Kim Jong-un a la costa oeste de Estados Unidos, Francia y Alemania atacarían a Corea y a Rusia, y la guerra se convertiría en táctica dentro de Europa. El resto de los países miembros de este continente pensarán dos veces antes de hacer uso de su armamento, pero finalmente se verán obligados a actuar. La neutralidad no será una opción en una guerra atómica. Siguiendo con la simulación, tanto Rusia como la OTAN lanzarán cientos de ojivas nucleares, causando la destrucción masiva de bases militares y ciudades, con millones de víctimas. A esta altura, no solo en Europa y Norteamérica, sino también con repercusiones en América del Sur, África, Asia y Medio Oriente. En la segunda etapa, cuando Europa y buena parte de las dos Coreas estén devastadas, la OTAN lanzará un ataque estratégico con 600 cabezas nucleares dirigidas a las fuerzas rusas y a las instalaciones de Kim Jong-un. Rusia responderá con disparos de advertencia, atacando instalaciones militares y civiles clave, con el objetivo de evitar una respuesta. En la tercera etapa, a menos de un año de la escalada, se producirá un invierno nuclear y la radiación causará estragos en la biosfera. Se prevé una pérdida masiva de vidas humanas, con millones más muriendo por hambre y enfermedades relacionadas con la radiación. A largo plazo, las armas nucleares generarán radiación ionizante, causando enfermedades, contaminación ambiental y consecuencias para la salud como cáncer y daño genético. Y no estamos hablando de víctimas potenciales, pues las consecuencias de Nagasaki y de Hiroshima se siguen observando. Se proyecta que las pruebas nucleares atmosféricas realizadas entre 1945 y 1980 causaron y causarán aproximadamente 2.4 millones de muertes por cáncer en todo el mundo. Todo lo anterior es un escenario hipotético para el que se necesita una larga serie de malas decisiones, ataques y sobre todo contraataques que aniquilarían a la gran mayoría de la población global. Los líderes mundiales conocen los riesgos apocalípticos de una escalada del conflicto. Desafortunadamente, hay actores con ambiciones cegadoras que pueden llegar a tomar determinaciones calamitosas. El temperamento inestable de Kim Jong-un y la sede implacable de territorio de Vladimir Putin añaden una dimensión alarmante a esta ecuación ya volátil. Sus historiales de provocaciones y el desprecio por las normas internacionales hacen temblar incluso a los más incrédulos. La campaña electoral de Estados Unidos será decisiva para que durante este año las variantes geopolíticas se reordenen. De cualquier manera, sea Biden o Trump quienes lideren a la potencia americana, las ambiciones de Putin seguirán intactas. En este panorama de incertidumbre y confrontación, la posibilidad de una guerra nuclear no es una fantasía distante, sino una amenaza palpable que acecha en cada palabra pronunciada y en cada gesto diplomático. El mundo se encuentra en un punto de inflexión, donde una chispa podría desencadenar una cadena de eventos irreversibles. No queremos irnos sin antes preguntarte. ¿Quién tendría ventaja en un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, aliada con Corea del Norte? Hasta aquí el informe. Te agradecemos por haberte quedado hasta el final.